Hola a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo, esta vez no estamos ni en el gimnasio, ni en la biblioteca, ni en la habitación estudiando, esta vez estamos en la facultad de medicina, mi facultad de medicina, aquí concretamente estudian los alumnos de primero, segundo y tercero, y hemos venido para saber cuánto saben de anatomía y del cuerpo humano los estudiantes de medicina. Andía, Sara, ¿y en qué curso estáis? En primero, en primero las dos, Alejandro, ¿y dónde eres? De Melilla, María, ¿y estás en? Estoy en segundo, segundo en medicina, Edgar, Edgar del Rosario, ¿y que está en? En tercero en medicina, en el grupito A por si me quieren visitar, Ariadna y Carmen, ¿y en qué curso estáis? En primero, primero, Lucas García Castro, tercero en medicina, María, segundo, Tolu, Tercero. Vale, vamos a empezar con las preguntas, primera pregunta, ¿cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? Creo que me la sé. El fémur. ¿El fémur? El fémur. ¿Seguro? Sí. No, sí, no, sí. Sí. ¿Seguro? Sí, es. El fémur. Siguiente pregunta, ¿cuál es el músculo más largo del cuerpo humano? Puedes pensártelo. Depende de las personas, en algunos hombres puede ser uno, pero el músculo más grande yo creo que es el... el dorsal ancho. El... cuádriceps. No. ¿El músculo más largo? Quizás alguno de la espalda... porque no me acuerdo otro, pero diría que el longísimo. No. Longísimo tiene nombre de que es largo, ¿eh? Eh... ¿Alguno de la columna? Sí, sí. ¿Compráis pista? Sí. ¿Qué cuesta la punta? Nada. De cintura para abajo está. De cintura para abajo. Bíceps femoral. No es el bíceps femoral. Cuerpo humano. Es que voy a quedar fatal. Es que yo en mi hombro inferior no me lo estudié. ¿Qué sabes lo que pasa? Es que estudiamos por exámenes, entonces... Cintura para abajo. No, es el... Es que si lo digo me voy a quedar mal. ¿Puede ser el tensor de la fascia lata? ¿Vas a decir? Es Artorio. Primera persona que la acierta en toda la tarde. Vale. Eh... ¿El sartorio? Pues muy bien, eres la segunda persona que la acierta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué parte del cuerpo humano están los huesos más pequeños? Eh... Estribo, Junque y Martín. En el oído, muy bien. Sí, señor. Oído, oído, mamá. Muy rápido, muy bien, acertado. Tercera pregunta. ¿Los huesos más pequeños? Bueno, están los sesamoideos que pueden ser... No, aunque no sé si lo cuentan como... ¿Sésamoideos? Son los del oído, ¿no? Sí. Venga, los... Bueno, no los dimos, pero... Correcto. En el cráneo, los del oído. Correcto, son los del oído. ¿Qué se retira durante una coloicistectomía? El colon. Eh, no, el avión biliar. Bueno, está más o menos bien. ¿Cómo estás? Mi paja. ¿Cole es una paja? Paja. ¿Tú cómo? No, que eso explica. ¿Cole? ¿Cole? ¿Colera? ¿Qué tiene que ver? No, no tiene que ver. La vesícula. Correcto, es la vesícula biliar. Bueno, la vesícula biliar. Correcto. ¿Colon? No es el colon, no pasa nada. ¿Te damos otra respuesta? La vesícula biliar. La vesícula biliar, muy bien. Eso no lo dimos, eh. Ya, ya, ya. Vale. Son de primero, son de primero. Una parte del intestino, pero yo la última parte. ¿Vale? ¿Una parte del intestino, tú? Yo digo lo mismo. No pasa nada, no. Se retira la vesícula biliar. Iba a decir... No, no, no. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta es muy importante y tienes que pensártela bien, ¿vale? Esta pregunta es clave en este examen. ¿Qué parte del cuerpo humano tiene la capacidad de variar más su tamaño, frente a un estímulo? Es que esa pregunta ya era trampa porque sé por dónde vais, pero... En mi caso estoy seguro. Pero segurísimo. Pero no lo voy a decir porque no estaba YouTube. A ver... Podéis pensarlo, no pasa nada, ¿eh? Eso no es el estómago. No es el pene, es la pupila. Gracias por participar, está muy bien. El pene... No es el pene, es la pupila, no pasa nada. No es el pene, es la pupila, estabas muy cerca a la pupila. Es capaz de agrandarse más. Claro, cuando pienso en eso, pienso en el útero. En el útero. Pero un estímulo en plan... ¿Estímulo? O sea, se me ocurre otra cosa. Tú verás, tú eres la participante. Las preguntas... Yo solo hago preguntas. O sea, ¿qué tipo de estímulo? El corazón. No es el corazón, es la pupila. La siguiente pregunta es tipo test, con lo cual es un poquito más fácil. De media, ¿cuántas papilas gustativas tiene una persona normal? A, 1000, B, 10.000, C, un millón. Podéis pensarlo, ¿eh? 10.000. Es que probablemente lo dijeron hoy. ¿Lo habéis dado hoy en clase? Yo digo 10.000, tú. Sí. 10.000. Es que hoy ya me pareció mucho. Correcto. Buah. La C, 10.000, tal vez. La C es un millón. Ah, la B, perdón. 10.000, es correcto. Un millón ni de broma. No, eso ni de coña. Yo digo 10.000. Yo también digo 10.000. 10.000, es correcto. 10.000. Es correcto. Sí, señor. Estás acertando bastante, pero bueno, estás un poquito abusón, que estás en tercero. Yo creo que es un millón. 10.000. No pasa nada. 10.000. Correcto. Muy bien, sí, señor. Última pregunta. Esta no tenéis por qué saberla. ¿Qué grupo de enfermedades suponen la primera causa de muerte en nuestro país? Esperad, grupo de enfermedades me refiero a oncológicas, respiratorias, no cuenta COVID. ¿Y los? El suicidio, las enfermedades. Sí, no. Os voy a dar dos opciones, porque es un poquito abuso esto. Opción A, enfermedades oncológicas. B, respiratorias. C, cardiovasculares. Yo diría cardiovasculares. Cardiovasculares. ¿Es correcto? Cardiovasculares. Sí, es correcto. ¿Cardiovasculares? Sí, yo creo que también. ¿Correcto? Oiga, pues... ¿Cardiovasculares pueden ser? ¡Correcto! Los cardiovasculares. ¡Correcto! Las cardiovasculares. ¡Correcto! Ha sido de los participantes que más has acertado y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y ya está. Muchas gracias, Lucas, por participar. A ti. Sois las de primero que más habéis acertado y... Gracias por participar. A vosotros. Pues aquí tenemos nuestro primer participante, Alejandro. Pues muchas gracias por participar. ¡Qué fuerte! Muchas gracias por participar. Has acertado un montón de preguntas. Si me pueden seguir por donde quieran. Y si están interesados en apuntarse en medicina o intentarlo, que nada, es una bonita carrera. Y... Truqui, truqui. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!